Ciclo de restantes, de bandas sin debe, Rob del País 5 de noviembre, Palvanera de Buenos Aires y Latidos Bastardos El Terráneo, Valle, San Luis, Capital 6 de noviembre, Palvanera de Buenos Aires y Latidos Bastardos Y Tirva, Mitre, 536, ciclo Rob del País Proximas fechas, Escuela de la Calle, Satirva, 19 de noviembre Tu Calamera, Rob del País Anticipadas 10 pesos en taquilla 15 Conseguidas en D.I.A. Cortés y Colón Y invita, volvería a Chatwood Bar D.I.A. Cortés y Colón Rock and Roll TV Mayorico Ciclo Rob del País